de la Colonia División del Norte de Torreón. Pues están rodeadas, los vecinos están inundados por elementos de chatarra, carros, piezas de metal, cartón, basura, plásticos, por un, como bien lo mencionas, un negocio, pues de compra, más no de venta, de chatarra, que lo tienen ahí todo acumulado. El señor, supuestamente se llama Víctor Hugo, los vecinos tenían miedo de mencionarlo, pues temían por alguna represalia que llegamos y justamente el señor decidió meterse, también sus trabajadores, pero es un tema bastante complicado por el que están viviendo porque, pues las banquetas están llenas de carros, ahí está la basura, hay camiones ahí arrumbados, ya básicamente sin poder usarse o que más adelante se van a poder usar, pero también ya mencionaron que había plaga de ratas, ratones, cucarachas, malos olores bastante complicados, que pues les complica sus actividades diarias y por ello hacen un llamado a las autoridades pertinentes, mencionaron que incluso Protección Civil ha llegado, atienden la situación entre comillas, van con el señor Víctor Hugo y este supuestamente les da un moche, pues para que no vean nada, pero qué les parece si ahora escuchamos las declaraciones. Estamos pasando por una situación que aquí hay un hombre que tiene una compra, pero una compra muy cochina, muy feo, ya nos invadió toda la calle, estamos inconformes de todo lo que está haciendo. Tengo miedo que, pues hay una pasada donde pasaban mis hijas y pues ya me tapó hasta la pasada para la tienda, ya ahorita tienen quemando, vamos para que vean todo el despapalle que tiene. ¿Cuánto tiempo tiene de esta forma? No, ya tiene años, ya tiene años, ya nomás vienen y le tumban el dinero y se van los del municipio, vienen y dicen que lo checan y ya no hacen nada. No, es que no se deja, él nomás toma y se pone agresivo con toda la gente. ¿Los ha agredido? Sí, de hecho, a las muchachas, pasan las muchachas y les dicen leperadas. A mí me ha dicho cosas, o sea, y te intenta pagar por tener algo contigo y eso no está bien. ¿Y piden la ayuda de municipio? De municipio ya para que quiten todo esto, porque esto, o sea, es una compra, más él no vende. O sea, no hubiera problema si comprara y vendiera, pero no vende, tiene todo rezagado. Ahí están las quejas de los vecinos que, pues, lamentablemente comentan que si no son atendidos, pues van a tomar decisiones como pararse en frente de presidencia con algunos objetos de los que tienen alrededor de sus casas para que vean lo que les siente o incluso cerrar alguna calle, alguna calzada, avenida, boulevard, pues, para ver si así los atienden. Pero ya que Protección Civil haya ido y que hayan recibido algún soborno, pues, para que no le dijera nada al señor Víctor Hugo, quien acumula toda la chatarra ahí, pues, da mucho que hablar, que pensar. Y, pues, exhortan a las autoridades correspondientes a que les atiendan, porque vivir entre chatarra, ratones, cucarachas, con malos olores, pues, es algo insoportable y que ya no están conformes. Así es, estos vecinos ya no están dispuestos a estar pasando por esta situación. Y, bueno, dijeras tú, acumula el PET, el cartón, luego va y lo vende, pero no, ahí vemos que es una situación que no tiene fin. Y, sí, los animales rastreros, pues, por ahí buscan anidar e imagínate cómo están los vecinos de este sector, desesperados por la plaga de cucarachas y ratones que se pueden presentar en ese lugar. Pues, ahí está el llamado a la autoridad. Esto es en la calle, en la colonia División del Norte, donde, pues, se pide una visita de autoridad que de verdad haga su trabajo y, pues, evite el acumulamiento de esta basura y chatarra. Muchísimas gracias, Alan, por tu reporte. Vamos a estar pendientes sobre lo que ocurra en este caso, en lo particular. Buenas tardes.